clubes. Juan, pero ¿qué tanto se desprenden ustedes de los medios de comunicación? ¿Qué porcentaje? No, mirá, yo en particular cuando, bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar seis meses en televisión y bueno, eso me sirvió mucho para entender, como se dice, estar del otro lado del mostrador, pero yo trato de, no de aislarme, pero sí de mantener los convencimientos que tenga, porque obviamente el fútbol es un deporte, una disciplina que es muy opinable, donde todos tienen derecho a opinar, más allá de que esas opiniones sean respetables o no, y el respeto de una opinión tiene que ver mucho con el conocimiento del que la emite, la experiencia del que la emite, un montón de cosas. Hoy con el tema de lo que tiene que ver los medios de comunicación sociales, esas redes que hay, bueno, está más que nunca expuesto este término de que todos pueden opinar y que todos tienen derecho a opinar y está bien eso. Ahora, después, obviamente hay que interpretar de dónde vienen las opiniones, con qué prestigios están dadas, con qué tipo de conocimiento, con qué intereses, porque los intereses existen. Y bueno, a partir de ahí uno como entrenador trata de ver qué escucha y qué no. A mí no tengo problema en decirlo, muchas veces hay ciertas opiniones que me han hecho tratar de tener un enfoque distinto, un punto de vista que me podía, o yo creía que me podía ayudar a tratar de entender las cosas de otra forma, a verlas de otra forma, siempre buscando tomar las mejores decisiones y, o crecer en mi carrera, ¿no? Cuando uno por ahí recibe críticas es bueno tratar de tener un filtro un poquito imparcial, que es difícil en el ser humano que eso pase, pero hay que intentarlo. Y eso creo que a uno lo lleva a crecer, ¿no? Y bueno, como digo, yo los medios de comunicación no es que no los escuchen ni los veo cuando trabajo. Creo que eso un poquito, diría casi ningún entrenador o jugador de fútbol lo hace. Lo que hay que creo que saber y tratar de ser selectivo en lo que uno escucha. Y bueno, y como todo, entender que hay momentos donde se puede mirar más y hay otros momentos que se puede mirar menos. Y también tener claro que cuando uno gana y está, digamos, esos entre comillas veranitos que tenemos las personas públicas porque por ahí las cosas van saliendo más o menos bien, tampoco es una verdad absoluta, ¿no? Que muchas veces se maneja todas esas opiniones por la emocionalidad y por los momentos.